En 2015, MIGA desarrolló importantes plataformas de articulación. El Encuentro Gastronómico Tambo, un evento único en su tipo y el más grande del país, que tiene como propósito revalorizar la biodiversidad de la cocina nacional a partir de la articulación de los diversos actores de la cadena alimentaria. El año 2015, Tambo se desarrolló en el campo ferial Chuquiagomarca y logró contar con la visita de alrededor de 30.000 personas. Con la participación de 51 productores y la presencia de 63 exponentes de comida típica entre los restaurantes Comida Callejera y Comida al Fuego Vivo de diferentes regiones de Bolivia. Se lograron ventas de hasta 1.000 platos por stand y productores lograron agotar su stock de venta. Y ha sido espectacular la aceptación de nuestro café pandino amazónico y pues estamos muy contentos porque la aceptación nos dice que hay un mercado donde podemos ingresar con esta producción. Asimismo, se celebró la cuarta versión del Tambo Simposio, evento académico que contó con la presencia de ocho chefs relevantes en la escena de la gastronomía internacional, exponentes nacionales y 586 inscritos que reflexionaron sobre la temática, tendencias de consumo y el rol de la gastronomía. Muy productivo en cuanto a aprendizaje. Bueno, en estos días de simposio aprendí bastante sobre lo que es rescatar lo nuestro, valorizar más lo que tenemos, los productos naturales que tenemos que quizá ya estábamos olvidando anteriormente. Y dentro de Tambo, los visitantes pudieron disfrutar del espacio Tambo 3D. Descubre, diviértete y disfruta en un viaje a través de los vagones del tren del conocimiento con juegos didácticos y experiencias que incentivaron a los niños a aprender más sobre el patrimonio alimentario y la importancia de la nutrición. ¡Gracias!